Calientan los motores las panteras Agujero en el bolsillo, refrigera Un calmante recetado El estado cierra su ventana y a dormir La mesa servida, la tele prendida Los espectadores se olvidan de brindar una vez más Pura sangre, pure of blood Hecho que hay rapaz Pura sangre, pure of blood Yeah, I'm going to go Banana Hey, 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 hey Banana Hey, 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 hey Sé que no debería haber matado a aquella rata Pero cómo echarla Desesperados círculos sangrientos por la cocina Fueron su última obra Ay, perdón rata Si lo sentimos de verdad Es que Pura sangre, pure of blood Hecho que hay rapaz Pura sangre, pure of blood Yeah, hey, 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 hey Me vuelvo crazy Siempre será tu defecto el mejor Siempre será tu defecto el mejor Yacer en la alfombra si hay que dar de cama La carne cruda vas a probar Una vez más la libertad vas a probar Es que Pura sangre, pure of blood Pura sangre, pure of blood Yeah, I'm going to go I'm going to go Pura sangre, pure of blood Pura sangre, pure of blood Pure of blood, pure of blood Banana Hey, 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 hey Banana ¡Suscríbete!